¿Afiliado Master funciona? ¿Afiliado Master realmente vale la pena? ¿Cómo es Afiliado Master de Mike Moonsville por dentro? Si tienes esta o más preguntas, llegaste al lugar indicado porque en este video te voy a mostrar cómo es la plataforma por dentro, qué es lo que vas a aprender y también mis resultados. Con todo lo que yo he aprendido gracias a Afiliado Master y también a Seminarios Online, he facturado más de $19,000 dólares solamente con Hotmart y también me ha permitido tener la libertad de tener negocios por aparte y también tener más fuentes de ingreso. Y si tú estás interesado o interesada en lograrlo, también lo vas a poder hacer y esta es una capacitación perfecta para hacerlo, tengas experiencia o no. Entonces, te quiero mostrar ahora cómo es la plataforma por dentro y qué es lo que vas a encontrar. Afiliado Master es una de las cinco carreras que tiene la plataforma de Vimaster, que es una universidad de marketing digital y de hecho esta es la versión 3.0 porque ya tiene una versión antigua que la encontramos aquí dentro de la plataforma y su primera versión que fue Affiliatum, que realmente para los estándares de hoy ya está muy desactualizada, pero que en su momento fue bastante buena. Si tú deseas acceder a este curso, vas a tener el acceso a la versión antigua y a la versión actual. Tengo las revisiones de la versión antigua por aquí arriba por si las quieres ver porque también tiene contenido bastante interesante con el que te vas a poder capacitar y desarrollar diferentes estrategias. Afiliado Master 3.0 se encarga y se enfoca de enseñarte todas las bases del marketing digital. Te explica paso a paso qué es lo que tú tienes que hacer para llevar a esa persona desde el momento cero hasta ya la compra a través de embudos de venta, a través de campañas en Facebook, a través de campañas en YouTube o a través de tráfico orgánico. Entonces, es un programa bastante completo. Aquí te quiero mostrar qué es lo que tiene y voy a venir aquí a la sección de mi carrera. Como te decía, te va a explicar cuáles son los pilares del marketing. Entonces, en la primera parte tenemos una introducción donde te dan la bienvenida. Se habla un poco de mentalidad, que este tema siempre se deja como a un lado y es muy importante para que tú puedas tener éxito en este y en cualquier negocio que emprendas porque el contenido ya está ahí. Simplemente es que tú lo ejecutes y lleves esa estrategia hasta el final, que en este caso es tener los clientes y generar los ingresos. Luego está el módulo número 2, donde ya empiezan los pilares del marketing y este es el primer pilar, que es el pilar del producto. Aquí vas a aprender cómo escoger un producto ganador y cuáles son esos criterios de selección para que ese producto que tú escojas realmente lo puedas vender. Porque, siendo sincero, dentro de Hotmart y dentro de cualquier otra plataforma hay productos que parece que son buenos pero realmente no se venden tantos y tienen una tasa de reembolsos muy alta y eso es lo último que nosotros queremos. Este se divide en cinco clases diferentes y si tú entras a cualquiera de esta clase te vas a dar cuenta que cada clase tiene subclases, por decirlo de algún modo. Entonces aquí, por ejemplo, te explican cómo elegir el producto ganador, cómo crear una cuenta en Hotmart y Commission, que son las plataformas que tú vas a usar para vender estos productos, cómo encontrar los productos ganadores y cómo ver el funnel del producto en el caso de que este producto ya lo tenga. La siguiente clase, por ejemplo, ya tenemos el sistema de ventas, donde encontrar buenos lanzamientos, que esta es una estrategia bastante fuerte para que tú puedas tener ingresos y bueno, él te explica paso a paso. Después venimos al pilar número 2, que son las personas. Este ya es el módulo número 3. Y aquí vas a aprender cómo escoger ese cliente ideal, cómo identificar ese cliente ideal y además cómo encontrar ese cliente ideal. Esto te va a permitir llegar a las personas indicadas que realmente vayan a comprar tu producto porque un error que se comete muchas veces es que uno hace campañas para todas las personas y de pronto llegan 100 mil personas a preguntarte, pero simplemente te compran 10. A diferencia que simplemente te lleguen mil personas, pero te compren 500. Entonces esto es un público muy calificado y aquí vas a aprender a hacerlo. En el pilar número 3 ya es el sistema de ventas, que esto ya es el funnel. ¿Cuál es ese Customer Journey o todo ese camino del consumidor? Desde el momento en el que conoce el producto, que se da cuenta que tiene un problema o que necesita una solución, hasta que realmente ya decide adquirir un producto o un servicio. Y aquí es donde llegas tú a ofrecerle lo que estás vendiendo. Aquí vas a aprender cuál es el sistema de ventas online, que nos vamos a enfocar muchísimo en eso, cómo generar ingresos a través de internet, cómo hacer un funnel tipo Lead Magnet, cómo entregar ese Lead Magnet, cómo crearlo, cómo construirlo. Aquí ya tienes realmente todo para que lo empieces a hacer. Y de nuevo, si entras a cualquiera de estas clases, vas a ver que tienes diferentes subclases y aquí lo vas a ver. Por ejemplo, títulos ganadores para Lead Magnet y la creación del Lead Magnet como tal. Entonces tú simplemente aquí lo desarrollas y empiezas a aplicar. Algo que es muy importante y que muchas personas preguntan es ¿en cuánto tiempo van a tener resultados? Realmente depende de ti. Puede que te tome un mes, puede que te tome cinco meses, puede que nunca tengas resultados. Realmente es algo que va más contigo mismo y que tengas un correcto acompañamiento, que esto es un tema que ya voy a tocar más adelante. Después tenemos el pilar del sistema de ventas. Aquí ya tenemos tráfico, son diferentes estrategias y diferentes puntos. En este es cuál es ese funnel o embudo en español en el que entran las personas y tú a través de estrategias de marketing vas a hacer que lleguen hasta la compra. Y aquí en esta parte del tráfico vas a aprender cómo hacer que esas personas lleguen a tu embudo porque puedes tener el mejor embudo del mundo, pero si no lo alimentas con clientes o con potenciales clientes, pues no vas a poder vender y aquí vas a aprender cómo hacerlo, ya sea con tráfico pago o con tráfico orgánico. Que esos son los módulos que vienen a continuación. Vas a tener estrategias de tráfico gratuito, que son tráfico orgánico, que es mi fuerte, a lo que yo me dedico más que todo. Y el tráfico pago a través de campañas publicitarias. Aquí te explican cómo hacer esas campañas, cómo crear tus cuentas publicitarias en Facebook Ads en el caso de que no los tengas y cómo las puedes optimizar y escalar. Por último, vamos a tener la monetización de la audiencia, que esto es cómo mantener el engagement de esas personas que llegan hacia tus embudos. Y bueno, ya los lives de la afiliatón, que estos son clases en vivo que se tienen, donde vas a poder hacer tus preguntas pues para que te ayuden con tu proceso y también con las estrategias que tú estás implementando. Aquí hay algo diferente con Afiliado Master 2.0 y es que en esa versión teníamos diferentes masters para cada estrategia. Entonces, por ejemplo, si había una estrategia de tráfico orgánico, teníamos a Natalia Jiménez, que se enfoca netamente en Facebook Ads y ella explicaba cómo lo hacía. También tenemos a Jeffrey Ruález, que él se encargaba de explicarte netamente con Google y YouTube, por ejemplo, cómo vincular esas dos estrategias y cómo tener ventas. Entonces, te puedes apoyar de las dos, de Afiliado Master 3.0 y de Afiliado Master 2.0 para tener resultados mucho más rápido. Continuando aquí con el menú y en el contenido, tenemos la sección de Power Classes. Estas son muy similares a la de Afiliado Master 2.0, donde también hay personas que te van a explicar. Personalmente, me parece que las del 2.0 están un poco mejor explicadas y son personas que tienen muchísima autoridad. Incluso muchos de ellos son infoproductores. Pero aquí, por el momento, tenemos cuatro y tú puedes venir y entrar. Por ejemplo, Pedro Hernández y miras el contenido que tiene. Este es el caso de estudio. Entonces, es un caso de estudio básico en el nicho de la belleza. Él es un técnico profesional en cejas micropigmentadas. Lanzamientos con Facebook Ads. Entonces, tú puedes ver este caso de estudio y ver cómo fue que lo hicieron y ver si tú estás implementando esa estrategia, qué puedes hacer para que sea similar o no. Mira, por ejemplo, este fue orgánico en Facebook con lanzamientos. Entonces, aquí simplemente es que tú entres, empiezas a mirar y mires qué estrategia es la que tú quieres utilizar. También tenemos aquí una pestaña de comunidad donde hay un grupo privado en Facebook donde vas a poder hacer todas las preguntas que tú quieras. Aquí lo voy a abrir para mostrártelo. Y tenemos eventos de Vimaster que son sesiones en vivo de preguntas y respuestas. Por ejemplo, tráfico pago, avatar y producto ganador, tráfico gratuito, funnel y lead magnet, tráfico gratuito. Tú simplemente miras acá, miras el día y te unes desde Google Meet. Además, vas a tener el apoyo de toda la comunidad de Facebook que es este grupo de Afiliado Master donde siempre estamos compartiendo lo que estamos haciendo, los resultados que estamos teniendo y muchos de nosotros simplemente estamos ahí pues para echarte una mano con lo que tú necesites. Y créeme que esto es muy importante cuando uno está iniciando en este mundo del marketing digital y en general del emprendimiento, rodearse de personas que estén en ese mismo ambiente que tú estás, que estén como en esa misma onda por decirlo de algún modo y pues que tú también te puedas apalancar de esos resultados y de esas estrategias. Volviendo aquí a la plataforma hay una pestaña de afiliación porque en el momento en el que tú te vuelves estudiante de Afiliado Master vas a poder comercializar también este producto que es un producto que se vende bastante bien y pues vas a poder generar ingresos. Además, también hay una plataforma llamada Commission que pertenece a Vimaster donde hay diferentes productos que tú vas a poder comercializar que son productos probados y donde va a estar todo el material de impulso y promoción. También si no sabes de qué trata Commission aquí te voy a dejar un video que hice sobre una revisión pero aquí te quiero mostrar la plataforma rápidamente para que veas cuáles son los productos que puedes comercializar. Aquí vas a encontrar productos casi todos del nicho del dinero como tal y del emprendimiento y vas a encontrar dos opciones productos de lanzamiento y productos que son evergreen. Por ejemplo, Afiliado Master es evergreen, lo puedes vender en cualquier momento pero este de empresario inteligente es con lanzamientos. Una vez que tú entres al programa vas a poder ver cuáles son los requerimientos para poder hacerlo y para poder participar de estos. Y aquí simplemente tú vienes y por ser estudiante de Afiliado Master ya vas a poder comercializar estos productos. Entonces, esto es una ventaja bastante grande porque aparte de los productos que hay en Hotmart también vas a poder comercializar estos que son productos muy buenos y que ya están probados y están realmente listos para vender. Ahora, con respecto al precio, Afiliado Master actualmente maneja dos, uno de 500 dólares en el que vas a poder acceder a todo este contenido, en el que vas a poder acceder al curso, a todos los bonos que tiene, a los programas de comisión y a las sesiones en vivo de preguntas y respuestas y hay un precio de mil dólares que en este vas a tener un acompañamiento uno a uno con una persona que va a estar en todo tu proceso y que te va a responder todas las preguntas que tú tengas. Esa es la única diferencia que se maneja entre estos dos precios. Ahora, si tú de pronto tienes la capacidad adquisitiva para pagar esos mil dólares y tener ese mentor al lado tuyo para que te ayude prácticamente todo el tiempo, te recomendaría que lo hicieras porque al principio es un poco difícil empezar en este mundo y más si no tienes alguien que te ayude. Ahora, si tú no tienes esos mil dólares y quieres entrar con el de 500 y entras con el enlace que te voy a dejar en la descripción, vas a poder hacer parte de mi equipo tengo un grupo en WhatsApp donde siempre estamos pues respondiendo preguntas y haciendo clases en vivo y donde hay una carpeta en Drive con diferentes estrategias para que tú las puedas implementar. También están las clases que hacemos grabadas en el caso de que no te puedas conectar. Adicionalmente a eso vas a tener mi acompañamiento, vas a tener mi número de WhatsApp para poder ayudarte con cualquier pregunta que tengas y pues para mirar y evaluar qué es lo que estás haciendo, ver tu estrategia y ver en qué te puedo ayudar pues para que puedas tener resultados lo más rápido que es al final de cuentas lo que importa y que puedas recuperar tu inversión. De nuevo te reitero esto va a depender muchísimo de ti, va a depender muchísimo del esfuerzo que pongas, va a depender muchísimo de la cantidad de tiempo que estudies. Al principio puede ser un poco difícil y más si no has emprendido antes pero créeme que al final de cuentas todo ese esfuerzo vale la pena como te mostré yo ya estoy cerca de los 20 mil dólares y no estoy contando los otros ingresos que ya he tenido y pues me ha permitido cambiar mi vida, manejar mi tiempo y realmente hacer lo que amo que es en mi caso jugar tenis y tener libertad realmente que es lo más importante en estos momentos el tiempo. Tú recuperas el dinero pero el tiempo nunca lo recuperas entonces de nuevo abajo te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijo y también encuentras mi WhatsApp por si tienes alguna pregunta sobre este programa y quieres hacer parte de él. Si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal, le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en Instagram y en TikTok donde también subo contenido relacionado con marketing de afiliados y donde podemos hablar más personalmente. Te mando un abrazo desde Colombia y nos vemos dentro de Bimast.